Un autobús repleto de inmigrantes llegó este miércoles a un refugio temporal en Dallas, proveniente de la frontera sur de Texas. Todo esto ocurre en medio de la controvertida operación Lombstar, encabezada por el gobernador de Texas, Greg Abbott, quien se enfrenta a nuevas acusaciones de abuso contra migrantes en la frontera. Si escuchaba que algunas en el centro de detención que estábamos, les aventaban la comida, no les daban agua, cosas personales de mujer, toallas sanitarias, no les daban. Un correo electrónico filtrado ha planteado interrogantes sobre la misión fronteriza y la manera en que se trata a los migrantes. Del lado de México fue muy duro, la verdad no puedo mentir, fue muy duro del lado de México. Asimismo, la oficina del gobernador Abbott niega las alegaciones de poner en riesgo la vida de los migrantes. ¿Cómo ha sido el trato? Se dice mucho de que no son muy bien tratados en la frontera, pero usted personalmente, en su experiencia, ¿cómo fue eso con los agentes fronterizos? Todo bien, todo bien, todo bien. Por su parte, los demócratas del Capitolio de Texas anunciaron una investigación sobre las acusaciones que realizó un oficial del Departamento de Seguridad Pública, en la que presuntamente se ordenó empujar a niños y bebés inmigrantes al río Bravo. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha condenado las acciones reportadas, pero aún no ha confirmado una investigación al respecto. En Dallas, para Noticias Estrella TV, David Medina.